Mami, tú sabes bien que yo estoy solo pa' ti, que yo estoy solo pa' ti A todo lo que me llega right now, y me la tengo ganas, porque la tengo mima Por esa cara y ese booty que te tira pa' atrás, ella se moja sin tocar la nina Me fío de ella sin saber dónde va Mami, tú sabes muy bien que yo doy todo por ti, que yo doy todo por ti Solo pienso en tu boca, me tienes broca, me encanta que pases desnuda, quítate esa vaca Que de esa agua sucia no te toque ni una gota, te lleno la bañera de milk Like Cleopatra, me sabes Hasuga y Amanantia al puro Shout out pa' tu culo, nos mueves bien duro Sé que no soporto hablar de la muerte, baby, lo siento Pero otra mirada de esa y te pongo en mi tetra Mami, mi Venus, en tacones o en Reeboks Mi 99% a los Yeru, es como Honey, no eres mi todo, pero casi casi Contigo a mi lado monto un imperio que ni el de Buffy Ponte encima mía como una reina o túmbate en el suelo con cara de perra dócil No me lo pongas fácil, esparcete en mi cama y déjame recorrer tus curvas como Rossi Así, digging in the galaxy Mami, tú sabes bien que yo estoy solo pa' ti Que yo estoy solo pa' ti A todo lo que me diga right now, no me la tengo gana Porque la tengo misma, por esa cara y ese booty que te tira pa' atrás Ella se moja sin tocar la nina, me fío de ella sin saber dónde va Mami, tú sabes muy bien que yo doy todo por ti Que yo doy todo por ti Admin adornando la cena Tiras de bacon, mi chica en tanga de seda Jugando en baseball, poniendo GZ vibes Apaga la luz Tengo tantos babes, I don't know who is Ruth Tirándote la acera, de la vela por encima Todo muy caliente, pero tu piel es muy fría Ellos aman, me como nadie lo haría Me pones a doscientos como yendo en la utopía Eres mi Persephone, mi Daphne Por ti bajo al infierno y traigo de vuelta a Los Ángeles Me llenas de lujuria, de gula, de sed de sangre Me tienes de rodillas con la boca llena de tus canes Lo siento mamá Soy acostumbrado a ver tu coño a mi lado en la cama Y ahora no quieres saber nada de mí aunque se la pinte de hadas Porque sabes que promesas de amor vuelan por ventanas Mami, tú sabes bien que yo estoy solo pa' ti Que yo estoy solo pa' ti Y todo lo que me llega right now Y me la tengo ganas porque la tengo misma Por esa cara y ese booty que te tira pa' atrás Ella se moja sin tocar la nina Me fío de ella sin saber dónde va Mami, tú sabes muy bien que yo doy todo por ti Que yo doy todo por ti Y Y Y Y Y